Por todo lo que me has dado, te quiero igual, como estás, la partida por allá del ingenio popular. Revenga, va y con ruiditos en el campo y la ciudad, puntaditas de esperanza, ruiditas por esperar. Yo me quedo entre los míos hasta que me den amor, puntaditas de amor, ¿dónde está mi corazón? Donde las ansias se juntan por una patria mejor, por esa patria de todas, yo me quedo y no verbo. La paisanada ya le quiebra la cadena, y a que mis pagos la prendieron a chiflar. La paisanada ya le quiebra la cadena, y a que mis pagos la prendieron a chiflar. Bienvenida, tenemos pueden ver las chifras. Iaracanada. La paisanada ya le 올�ieron a chiflar. Por eso te han agregado los señores, En el año 2019, se trató de hacer chiflar.